Del barrio La Mondiola sos el más rana, y te llaman garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana, me está laburo, y al sábado de la noche sos un doctor. Te encajas las polainas y el cuello duro, y te venís pa'l centro de rompedor. ¡Garufa! ¡Pucha que sos divertido! ¡Garufa! ¡Ya sos un caso perdido! Tu vieja dice que sos un bandido porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza, y sos para las minas el variador. ¡Sos capaz de bailarte la marselleza, la marchegaribaldi y el trovador! Con un café con leche y una ensaimada, rematás esas noches de bacanal. Y al volverte a tu casa, de madrugada, decís, ¡yo soy un rana fenomenal! ¡Garufa! ¡Pucha que sos divertido! ¡Garufa! ¡Ya sos un caso perdido! ¡Garufa! 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 Gracias.